Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Ay, hoy hay una nota sumamente interesante, de manera extraoficial todavía, de manera extraoficial todavía no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades, ni por parte de los afectados, pero ya está trascendiendo en redes sociales, ya está, pues nos enteramos ayer, nos invitaron a una conferencia que después se suspendió. Así que, bueno, quédate con nosotros y entérate de qué es lo que está pasando, qué es lo que se perdió, qué es lo que se pretende, qué terreno es el que está en juego, y bueno, pues mientras tanto, hoy te mando saludos, regresa a la ola de calor, yo ya me siento así como en la playa, y ahí hay otra vez, pero bueno. Bueno, buen día a todos, buen día, buen día, déjame tomar un poquito de café, porque la garganta amanece así como que entre el frío, el calor, el ventilador, el aire acondicionado, todo, ay, 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 qué barbaridad. Y bueno, vamos a hablar un poco, no soy experto en la materia, aclaro, vamos a hacer el disclaimer correspondiente, no soy el experto en la materia, tendremos que invitar a algunos abogados, pero bueno, mientras vamos a mandar saludos, Ángel Rosas, buenos días, buenos días, Ángel, ahora vamos a invitarte, Ángel, que siempre nos comentas muy, muy temprano, Ángel, acepta la invitación, Ángel Rosas, Mía, Villa Magallón, Mascot Barajas, Irene Sánchez, hola Irene, buenos días, María del Refugio Toscano, dice, deseo que tengas un excelente día lleno de bendiciones, muchas saludos de nuevo, Lareo, Tamaulipas, a ver si estás despierto, mi estimado Ángel Rosas, a ver si aceptó, no aceptó, vamos a ver, 1, 2, 3, por María del Carmen, y 1, 2, 3, por todos los que nos están viendo y que todavía no quieren comentar, bueno, a ver, no soy abogado, no soy experto en la materia, simplemente voy a hablar desde qué está pasando, sale, Aled y Biflor, buenos días, qué está pasando en el ayuntamiento, qué está pasando en Jiquilpan, qué vamos a perder, Leti Torres, buenos días, Tere Barajas, buenos días, bendiciones para ti y tu familia, gracias, 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 bendiciones y bendecido día para todos ustedes también, muy buenos días, ah, qué trabajo cuesta con este calor, amanece uno todo pegajoso y hay que levantarse y ya lo atreves a bañar, pero híjole, qué barbaridad, qué terrible, qué terrible, mía Villa Magallón, buenos días, María de Jesús, Cejalejo, buenos días a todos los que se fueron a reventar ayer a las fiestas de San Pedro, se llenó, claro, iba a ser un lleno total, es más, el espacio queda ahí insuficiente, el espacio ahí en la plaza queda ya insuficiente, necesitaría San Pedro, este, nuestros amigos de San Pedro, pensar en tener ya un espacio para la feria, porque ya en el centro queda insuficiente, se colapsa, se llena, ya no cabe, ya no cabe nada y más cuando traen un buen grupo por allá, pero bueno, felicidades, buenas fiestas, le han apostado a la feria y la han logrado levantar, pero sí necesitan pensar en un espacio mucho más, pero por mucho más grande. Y bueno, vamos a regresar al tema de Jiquilpan, no soy, vamos a hacer el disclaimer otra vez, no soy perito en la materia, tendrán que los involucrados pronunciarse, pero, este, se perdió un laudo, ¿qué es un laudo? Un laudo es este juicio, juicio laboral. Arqui, buenos días. Salud, allá, Arqui, ¿qué hace van las tortillas? Y bueno, ¿qué se perdió? ¿qué se ganó? Bueno, resulta que cada administración que entra, pues hace limpia, ¿verdad? Va barriendo los empleados que va dejando la administración anterior y después se juntan, hacen valer sus derechos, aquí obvio, yo no estoy juzgando los derechos de cada trabajador, seas empleado de confianza, no te sindicalizas, pero después metes pleito y tres años, cuatro años, cinco años, seis años después, ganas ese pleito, resulta que se te tiene que pagar, bueno, es que así está la ley, la ley dice que se te tiene que pagar todo lo, este, los sueldos caídos, pues es como si se te pagara por no trabajar y muchos años después y resulta que son cuentas de 250, 350, 600 mil pesos y entra el número de personas que hacen el juicio, un lado es un juicio de la demanda que sea, ok, perfecto, este, es lo que hace que, pues se gane o se pierda la demanda. ¿Qué es lo que se va a perder en Jiquilpan? Bueno, pues en Jiquilpan, propiamente, si cada administración que llega con los empleados que está metiendo, que son sus empleados de confianza, que son los que van a sacar al pueblo adelante, que van a trabajar, van a rendir y después llega otra administración, otro color, otro partido y hacemos limpia y después hay estos juicios que les cuesta al pueblo, pues desde luego todo esto te cuesta a ti y a mí del pago de los impuestos y si no hay dinero, lo que se tiene que vender o empeñar o hacer son los terrenos. Entonces, hasta el momento, sin que todavía haya pronunciamiento oficial, esperemos que en próximas fechas se esté dando este pronunciamiento. Sí, exactamente, se pagan salarios caídos, como nos está diciendo Ángel Rosas, salarios caídos, vacaciones, aguinaldos, vales, todo, 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 todo lo que tengas ahí. Martín Díaz, buenos días, gracias por esas estrellas, Martín, gracias de verdad, ojalá, ojalá más amigos se motiven y nos manden estrellas, porque, pues bueno, de amor al arte no se vive, ¿verdad? Dice José Ceja, buenos días, muy bonitos sus videos de mi pueblo, Jiquilpan. Ay, tal vez que también mi pueblo. Bueno, entonces vamos a perder un terreno. ¿Cuál sería mi propuesta? Mi propuesta es para que no esté pasando esto. La siguiente administración, fíjate con qué tiempo te lo estoy diciendo. Segundo, el siguiente presidente municipal, por lo menos su servidor lo va a poner en la mesa, que los empleados que quieran trabajar en el ayuntamiento de Jiquilpan tengan un contrato de solamente cierta cantidad de tiempo durante que dure su periodo máxime, es decir, hasta el tiempo que dura el periodo, que si se va el presidente, pues se lleve a todos los empleados, se quede el presidente, se quede con todos los empleados, porque si no, esto va a ser cuento de nunca acabar para Jiquilpan y cada vez vamos a tener más problemas, el gasto económico, la falta de esa visión de poder trabajar con la gente. Entonces, ocupamos dos cosas. Desde mi punto de vista, reitero, desde mi punto de vista, no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie. Simplemente veo los intereses de Jiquilpan, que podría ser desde mi punto de vista, si tú no los quieres defender, también es tu respetable. Que pudiera ser que el empleado que llegue a trabajar en el ayuntamiento tenga su renuncia, tenga no su despido, sino su contrato laboral, solamente por el tiempo que dura la administración. No sé si se pueda, no sé si no se pueda, y que fueran liquidando precisamente, porque entonces, pues no hay dinero, se va el presidente, deja el asunto al siguiente presidente, después el siguiente presidente dice, no, pues tú no entraste conmigo, yo no sé nada de ti. Y tenemos asuntos de tres administraciones, fíjate, venimos arrastrando este tema con tres administraciones que ninguna administración ha querido hacerse responsable de este sentido de pagar, porque no hay dinero, porque después políticamente ya no alcanza el dinero, y resulta que ahora se va a dar un predio, un predio para poder pagar esa cantidad de dinero que es el juicio o la demanda o el laudo que se metió y que se emplazó y que se perdió, porque no solamente no se ganó, se perdió. Vienen desde Roberto Mejía, desde Clemente Covarrubias y creo que desde Paco Álvarez. Todavía desconozco el nombre total de todos los afectados. Ojo, aclaro, no estoy en contra de los afectados, tienen sus derechos, claro. Aquí lo que estoy viendo es cómo ya la siguiente administración pueda estar liquidando, ya no pueda dejar estas deudas, porque es deuda, o sea, a final de cuentas para el ayuntamiento es deuda, deuda disfrazada de pago de liquidaciones empleados. Entonces la siguiente administración ya no dejar al siguiente presidente ese tipo de problemas, busquemos que en la siguiente administración deje o de alguna manera tenga esos contratos, no sé si se pueda, por eso hablo de que si alguien es abogado y pueda ampliar más el tema, pues así será. Pero esas dudas tengo. A final de cuentas, pues son válidas, ¿no? Tener mis propias dudas. ¿Qué pasaría si llegas a trabajar con un contrato definido en tiempo? Pues ya no tendrías que estar demandando. Lo ideal, lo ideal, quiero pensar, pues es, terminas tu relación laboral y tengas, así como tienes para los aguinaldos, pues tengas para las liquidaciones, porque si no le dejas el problema a la siguiente administración, a la siguiente administración, a la siguiente administración, a la siguiente administración, ya llevo, conste que llevo cuatro. Este, gracias Ángel, este, tienes que registrarte ahí cuando le pones mandar estrellas y ya metes ahí los datos y ya las compras. Es una forma de apoyo virtual para todavía los que no saben, pues así se hace, así que... Y pues ahí está, ya llegaron. Ya se encendió la alarma de farmacia arriba. Y fíjate, te voy a poner el siguiente escenario. Imagina que en la administración de José Clemente Covarrubias Castillo despidió empleados. O bueno, no despidió, sino sacó a los que estaban con Paco. Después, si hubiera llegado Paco a gobernar, tres administraciones después, fíjate lo que dura un juicio, tres administraciones después, nueve años de que las personas estén gastando en abogados, no se les haya pagado, tengan esa parte, se les paga el sueldo, se les reinterie el trabajo, dependiendo. Entonces, un mismo presidente, en este caso de Jiquilpan, porque la clase política también no es muy grande, que despida a trabajadores, quizás más adelante en el tiempo los vuelvas a encontrar y los vuelvas a requerir para trabajar. Entonces, yo creo que aquí debería de haber algo diferente y deberíamos de ver que si entras a trabajar en una administración, pues, ¿sabes qué? Pues ya trabajaste, da las gracias y bye. Pero resulta que no te quedas. Incluso, quiero pensar que hay hasta jefes de departamento, según tengo entendido ahí, que, por esto digo, desconozco todavía, los nombres no se han dado a conocer. Ayer esperábamos que nos dieran a conocer quiénes eran. Bueno, esperemos que así sea. Quedó pendiente la entrevista para conocer estas partes, ¿no? Quiénes son, porque, pues, en ese caso, ¿cómo está el tema? O sea, que nos den a conocer más cómo está el tema. Pero, por lo pronto, hay un terreno que quizás Jiquilpan pierda. Y Jiquilpan en el sentido de que es un predio del municipio. Es un predio del municipio y que ese tema fue el que detonó, recuerdas, lo de Roberto Mejía, que lo sacaron a huevazos y jitomatazos y qué más le aventaron. Ah, y este... Mangazos. Pues esto fue lo que detonó. Buenos días, Juan Manuel Silva Guerra. Eso fue lo que detonó, que se iba a vender un predio para apagar el agua potable y se hizo todo un argüende del M88. Pues bueno, ahora no sé cómo lo vayan a manejar este tema. Se dice, extraoficialmente, no tengo todavía la... Tengo la fuente oficial, pero no tengo todavía la entrevista, todavía no tengo el sustento de la entrevista, que pudiera ser un terreno de unos fraccionamientos privados aquí en Jiquilpan, que esos son los que se están poniendo en disputa, en este para pago. Dice María, creo que es lo que les hace falta también. Pues sí, mira, vemos las administraciones, aunque Zaguayo ha estado el pan, el pan, el pan, el pan, pues sigue adelante, sigue con un proyecto, sigue avanzando en una línea y aquí en Jiquilpan llega un color y a ver, Carlos, y en esto entro en el tema de la envidia. A ver, Carlos Flores, me caes gordo, tú estuviste con el amarillo, te vas. Oye, Carlos, tú estuviste con los guindas, te vas. Oye, Carlos, tú estuviste con los naranjas, te vas para afuera. Oye, pero qué tal si sí puedo aportar algo por el pueblo. No, 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 no me importa la experiencia que has tenido. Tú estabas en otro color, no eres de mi confianza, pero confianza para qué si de todos modos se da uno cuenta de todo. O sea, no entiendo esa postura también de que llega un alcalde y ¡fum! más se va a arredero. Llega otro alcalde y ¡fum! más se va a arredero. Llega otro alcalde y ya se va a arredero y así nos la vamos llevando. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues bueno, la propuesta es desde mi punto de vista, si vas a entrar a trabajar y más si eres un empleado de confianza, que no te puedes quedar, que no te puedes sindicalizar, pero resulta que no, que puedes ya las leyes están al favor del trabajador y ya no hay ese finiquito porque no se previo, no se pensó y la siguiente administración dice no, 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 yo a ti ni me importas, pero después sí me importas porque se hace así como un nudo porque después pues todos somos jiquilpenses y tarde que temprano pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces, pues se va a perder, seguramente no hay dinero para pagar, ya se perdió la demanda, eso ya es un un caso consumado, se perdió la demanda y ahora se tiene que pagar. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué periodo estuvieron? No lo sé, pero lo que sí sé es que viene arrastrándose periodo tras periodo, tras periodo, tras periodo, tras periodo. Entonces, pues fíjate nada más también si vemos el punto de vista desde el empleado, pues este, tantos años, tantos, tantos años sin estar trabajando también, o sea, ese es el punto. También deben ser conscientes que son personas de confianza y que actúan de forma razonada y no demanden si el nuevo presidente quiere continuar con tu trabajo y hacer otra historia. Eso dice Juan Manuel Silva Guerra, pues sí, pues sí, sería esa la lógica, pero no aplica en todos porque a lo mejor sí dependían de ese trabajo. vuelvo a decir, la presidencia genera y ayer me preguntaban, oye, Carlos, ¿a cuánta gente le da sustento la presidencia municipal? Híjole, pues la verdad no tengo el dato, deben de ser bastantes empleados los del sindicato más los de confianza y cuando estás ahí adentro, pues bueno, tienes esa esperanza de continuar con el trabajo, te acostumbras al trabajo, te gusta el trabajo, haces bien el trabajo, pues ahí está. Entonces, puede ser un buen trabajador, un mal trabajador, esa es otra historia, pero a lo mejor llevas tantos años que ya no quieren liquidarte o te sale muy caro o en fin, entonces, pues ahí se arma como que hay un nudo, yo lo veo así como un nudo, estamos atorados, estamos enredados en Jiquilpan y en el caso de Jiquilpan, Michoacán, en esta pérdida de los trabajadores que estaban de alguna manera en alguna administración, 300 dice, la mitad de confianza y la mitad del sindicato, bueno, son muchos trabajadores, entonces, quiero pensar que esos 150 trabajadores, pues si sale otro presidente, salen con él, si llega otro presidente, pues serán otros, entonces cada vez hay menos puestos, ahora, no sé cuántos sean los que hayan demandado, no tengo el dato todavía, no me precisaron ayer, me convocaron, me invitaron a una rueda de prensa ayer a las seis y media de la tarde, no se dio, no se dio, para precisamente saber y poder conocer, poder conocer el punto de vista de todos, porque aquí es muy importante saber el punto de vista del ciudadano, que es el patrón, de alguna manera, de todos ellos, estamos de acuerdo, porque nosotros, a través de nuestro sueldo, se paga el gasto de los empleados municipales, de todos, a través vía descuento de impuestos, pagas el impuesto federal, local, etcétera, ok, y participaciones, y bla, 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 ahora, el punto de vista del trabajador, también es importante, oye, qué pasó, cuándo te corrieron, por qué te corrieron, qué te dijeron, por qué no te liquidaron, por qué, hola, buenos días, todo eso, y también el punto de vista de la autoridad en turno, entonces, aquí son esos tres puntos de vista, desde luego, yo siento que el punto de vista tuyo es el más importante, pero simplemente, ahorita, en este momento, pues se perdió, ya ganaron los empleados, se hicieron los argumentos, sabrá Dios si se fue, si no se fue, si el abogado, en turno, pudo ser capaz, o cuál abogado fue, cuál de todos los asesores jurídicos que ha tenido el ayuntamiento, este, ya sean internos, externos, de aquí, de Morelia, de donde sea, este, fue el que perdió la demanda, por qué la perdió, qué pasó, y que expliquen, a la ciudadanía, qué es lo que está pasando, entonces, pues simplemente, esto es lo que está aconteciendo, se va a perder un terreno, y lo pongo aquí en consideración, porque cuando se dio un terreno, en el tema de Roberto Mejía, eso fue lo que detonó, que se hiciera todo el M88, recuerdan, precisamente en esa reunión, de la reunión de Cabildo 88, donde, si va a dar un predio, para vender, para poder, este, de alguna manera, pagar el adeudo, de agua potable, aquí es el adeudo, a trabajadores, pero es, es, diría, el doctor Simi, lo mismo, pero más barato, dice, saludo, Silvio Olivero, saludos de Chicago, quédate, en esas fuertes calores, Dios te bendiga, en mi hermoso, un hermoso miércoles, Martín Escalera, saludos, y bueno, pues así están las cosas, en Jiquilpan, se va a dar un predio, vamos a ver, si lo aceptan, si no lo aceptan, si se acepta, ese predio, que se va a dar, entonces tendrá que pasar, por Cabildo, para poder autorizar, este, que predio, se va a dar, en don, en, bueno, no en donación, en caridad de pago, no sé cómo se le llame ahí, saludos desde Nebraska, saludos, Silvio Oliveros, Juan Martínez, saludos a todos, y gracias, gracias por mandar estrellas, gracias Martín, de verdad, muchas gracias, y a todos los que nos puedan apoyar, pues bueno, ahí está también ya abierta, esta posibilidad, de, este, enviar estrellas, mientras tanto, estamos acá, con nuestra amiga del bolillo, mira, eso es todo, y, y déjame, decirte el evangelio, no hay que perder la palabra de Dios, nos quieres compartir el evangelio, amiga, si, te lo avientas ahora, si, pues la explicación, ahí voy para allá, ahorita te lo leo, ahí voy para allá, ahí voy para allá, aquí con el bolillo, y las rosquitas de canela, ah, no, no son de canela, verdad, no, de canela, de reversa, ay, ay, la edad, la edad, la edad, a ver, que nos dice antes, aquí este evangelio, mira, ya no lo mandan, bueno, a ti también te lo mandan, sí, 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 a ver, te doy chance, en lo que leo los, para que, dice, Alfredo Santillán, el tema es más de fondo, ningún presidente se ha preocupado por traer inversiones, sí, claro, 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 este, por traer inversiones para generar empleo, tampoco tiene en vista a los emprendedores o comerciantes locales, cómo apoyar para que crezcan y así generar trabajo, la realidad es que Jiquilpan carece de fuentes de empleo, tanto, tanto que el mayor generador de empleo es el propio ayuntamiento, y en realidad, ya no es, ya no es, ya es insostenible continuar con tanta nómina, no juzgo a los trabajadores que demandaron, la necesidad, voy también, se suma la prepotencia de los gobiernos que no tienen tacto para dialogar con los trabajadores nuevos, y que, y los que ya no quieren sus servicios, es correcto, es correcto, amigo Alfredo, es un todo, ah, mira, Ángel Rosas ya pudo mandarnos las primeras 50 estrellas, este, y pues, gracias, gracias, Ángel, este es el tema, sí, por eso lo decía ayer, en el ayuntamiento de Jiquilpan, pues es una gran base de, 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 una gran fuente de empleo, dice, pues está muy bien, porque la verdad, aunque sean trabajadores de confianza, tienen derecho, a su liquidación, porque prestaron sus servicios, aunque se obtiene un sueldo, por el lado de las fuentes de empleo, está demasiado difícil estos días, correcto, correcto, pues esos son los puntos de vista importantes, y, bueno, vamos a escuchar el evangelio, el evangelio, que nos manda el señor, pura el día de hoy, dice, tu padre, que ve lo secreto, te recompensará, es como dar, más o menos, un decir, como cuando tú ayudas a alguien más, que lo hagas como en secreto, pues que no, lo des mucho a conocer, porque en realidad, el único que tiene que ver, tus acciones, es Dios, entonces, es únicamente, al que le tienes que, que dar la, que decir, pues en este caso, lo que se hace, y pues no tanto decir, sino que Dios exactamente, es el que ve, lo que hace es bueno, y lo que hace es malo, es decir, cuando hagas una obra, el participar en la iglesia, o hacer cualquier otra cosa, no es como proclamarlo, para que toda la gente lo sepa, que lo hace, sino que simplemente, hacerlo tú, y hacerlo de corazón, y con eso, Dios te recompensará. Eso, ya ves, ahora sí, ya tenemos alguien, que nos pueda orientar, y ayudar más, a esta, esta parte, con el evangelio, vámonos con el clima, rapidito, con el clima, a ver cómo andamos con el clima, y desde luego, los invito a participar, a que pongan su punto de vista, qué está pasando, por qué una administración, corre a todos los empleados, y después, pues andamos con problemas, oye Siri, ¿cómo está el clima en Nueva York? En este momento, está nublado, y la temperatura, es de 19 grados, en Nueva York, Estados Unidos, oye Siri, ¿cómo está el clima en Chicago? En este momento, está despejado, y la temperatura, es de 21 grados, en Chicago, Estados Unidos, oye Siri, oye Siri, ¿cómo está el clima, en Los Ángeles? En este momento, en este momento, está despejado, y la temperatura, es de 14 grados, en Los Ángeles, Estados Unidos, oye Siri, ¿cómo está el clima, en Guadalajara, Jalisco? En este momento, está despejado, y la temperatura, es de 21 grados, en Guadalajara, y la calidad, del aire, se considera mala, oye Siri, ¿cómo está el clima, en Morelia, Michoacán? ¿Cómo está el clima, en Morelia, Michoacán? En este momento, está despejado, y la temperatura, es de 18 grados, en Morelia, y oye Siri, ¿cómo está el clima, en Jiquilpan? En este momento, está despejado, y la temperatura, es de 20 grados, en Jiquilpan. Ay subiendo, nos vamos a quemar, otra vez, así que prepárense, viene esta, cuarta hora, de calor, pero el clima, nos dice, que en la tarde, pudiéramos estar, bendecidos, con la lluvia, pudiéramos estar, bendecidos, hay un 30% de probabilidad, de lluvia, a partir de mediodía, por lo menos, yo creo que se va a poner, nubladito, así que a ver si refresca algo, por lo pronto, la máxima, 34, 34, vamos a ver, como está el mapa, precipitación, naranjas, naranjas, y vamos a ver, el calor, como está, todavía estamos, un poquitito frescos, apenas apretando, mira, allá para tierra caliente, en Apatzingán, ya se están volviendo, a quemar, toda tierra caliente, y apenas, refrescando, un poco, por acá, en Jiquilpan, vamos a llegar, a 34, y empieza a subir, el termómetro, así que prepárate, 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 todavía no guarden los shorts, porque los vamos a ocupar, y bueno, nos están preguntando también, que está pasando con Telmex, pues bueno, este, 28 grados, en Nuevo Laredo, nos dice Ángel Rosas, y en Telmex, que está abierto, dos días, a la semana, pues bueno, yo creo que están bajando, tratando de bajar costos, recuerda que Telmex, ya es una empresa privada, y están tratando, de bajar costos, así que, pues vamos a esperar, vamos a ver, que pasa, como le va a Telmex, acaba de sacar, un nuevo paquete de internet, que está muy bueno, fíjate, yo voy a ver, si podemos cambiarnos, en estos próximos meses, porque el paquete, que sacó Telmex, está buenísimo, de 300 megas, simétrico, es decir, lo mismo de subida, que de bajada, eso es una mega velocidad, muy buena velocidad, y de alguna manera, este, es ya con fibra óptica, entonces quizás, pudiera estar recuperando, algo de dinero, para estar nuevamente, este, solventando esta parte, esta parte, en Jiquilpan, con los empleados, otro tema, por acá antes de irnos, Angélica Sánchez, dice, buen día, si Carlos, un empleado, deja, deja a un familiar, su lugar, pero en esta, como en otras administraciones, entran hasta dos personas más, y en esta, hasta servicios, según, a ver, a ver, otra vez, buen día, un empleado, deja a un familiar, su lugar, pero en esta, como en otra administración, entran hasta dos personas más, y en esta, hasta servicios, según, solo pagando impuestos, te pueden dar los servicios, y en esta, si pudieron hacerlo, en una casa de familia, bueno, no entendí muy bien, el tema, pero en fin, ¿sabes qué pasó? en el arroyo, oye, es vieja, ah, seguramente, eh, vi la foto, vi la foto, la máxima es 45, el día de hoy, no, no sé qué pasó, la verdad, este, se veía, pues en la foto, se veía algo blanco, no sé qué pasó, no sé qué, qué arrojaron al río, la verdad, no tengo, no tuve la información, ya cuando vi la foto, ya era, este, muy tarde, pero bueno, estamos en el pendiente, fíjate que de ese grupo, me sacaron, así que no, no lo veo, no lo veo, me bloquearon, no, es lo que te digo, de que después en la vida, nos volvemos a encontrar, pero bueno, así es el asunto, Oscar Sánchez, saludos, Carlos desde Tustin, California, para mi esposa, Silvia Sánchez, ahí está el saludo, para los Sánchez, Diego Sánchez, también saludos, y bueno, ¿cuánto llevamos? ya ahí está, vamos a terminar el video, para llegar a los 30 minutos, saludos a todos, desde Jiquilpan, Michoacán, tu amigo y servidor, Carlos Flores, agradezco enormemente, la colaboración, para el evangelio, que tengan un excelente día, estamos al, a la orden, nos vemos, nos conectamos más al ratito, Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, comparte, 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 ¡vámonos!